Corrupción en salud oral Yo soy Giancarlo Granados Me acaban de hacer una... de sacar una caries por medio de láser El láser no duele, solo se siente... solo se escucha un trrrr y se puede a la gente caer unas goticas de agua pero no duele, solo se escucha Quiero invitar a todos los niños y adultos para que vengan a utilizar esta nueva tecnología con láser Muchas gracias